La Junta Electoral llevaba días advirtiendo a la Generalitat de que debía retirar los lazos amarillos de los edificios públicos que dependen del gobierno. Kim Torra por fin se pronunció un día después de que acabara el plazo, eso sí, diciendo que cumpliría con la recomendación y al mismo tiempo mostrándose contrario a retirar los símbolos secesionistas. Mientras el teatro político sigue, funcionarios de la Generalitat que han hablado con el confidencial insisten en que el verdadero problema no está en las fachadas de los edificios, sino en el interior, en lo que sólo ven los empleados cuando acuden a trabajar. Lazos amarillos, pancartas contrarias a la aplicación del 155, carteles de apoyo que dicen libertad para los presos políticos y fotografías de exdirigentes encarcelados en pasillos, despachos, zonas comunes, como pueden ver en las imágenes que hoy publicamos, una situación aseguran insoportable a la que lamentablemente se han ido acostumbrando con el tiempo. Afirman que los funcionarios que no son partidarios de la independencia viven momentos incómodos muy a menudo y piden a la Junta Electoral que no se fije sólo en los exteriores y controle también los edificios porque el problema sigue estando dentro.